Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión solo les quiero mostrar este baño y este es el segundo baño que hago para los suscriptores o las personas que me siguen no sé cómo decirlos porque no quiero decir como seguidores o suscriptores realmente son mis amigos y entonces aquí les enseño este baño es otro diseño que he hecho, aquí se los comparto y empezamos primero con la base y este diseño me gustó mucho, es en mármol pero lo que me gusta cómo está diseñado y es un modelo del 2020 pero en mármol y solo les comento de esto, es la que me gusta poner porque se ve mejor, cuadrada y es más fácil para cortar la diferencia de los redondos y lo que me gusta de este diseño es lo negro, que le pusimos a todo esto, todos los diseños son negros para que lo vean la llave es negro, todos negros entonces tiene diferente perspectiva y lo único que no se encontró negro fue esta porque viene con esta y ese extractor es de los más modernos solo que no tiene calentón, solo tiene el extractor las luces pero aparte tiene bluetooth para las músicas y aparte de eso ya saben o no saben ahorita les voy a mostrar tiene la luz de noche que dice que es azul, amarilla y ya si queremos luz regular es todo pero no les voy a enseñar todo el proceso de esto solo les voy a dejar en el link no sé de qué lado va a aparecer si quieres ver cómo se hace un baño de principio fin solo te voy a mostrar porque no quiero cansarlos repitiéndolos con los mismos, con los mismos vídeos pero el resultado siempre va a ser diferente como esta jabonera me la pidieron que no fuera tan grande como la anterior que fue más grande tenía espacio, llegaba de punta a punta pero en la ventana y más aparte la llave esta costó 160 dólares creo que es de la marca Cooler no sé pero solo es por la marca yo creo pero también la llave está muy buena se la recomiendo pero también tenemos ya las puertas ya instaladas la próxima aún no la he instalado ni me han llamado porque se ha tardado como más de un mes para que vengan las puertas pero esta son de las estándar entonces no tuvimos que esperar ya estaban en las tiendas y ya estos solo las pusimos las que tenían pero las pintamos entonces han quedado bien y pienso que solo voy a dejar como estaba anteriormente y como está ahorita para que ustedes vean la diferencia de cómo ha cambiado un baño pero aparte les quería comentar de que le pusimos textura también de la planchada entonces muchas gracias por apoyarme y otra de las cosas que estoy agradecido gracias por las personas que me llaman para darme trabajo pero si no te he respondido pienso que si me vuelves a mandar un mensaje voy a tratar de responderlo solo que a este tiempo que estoy grabando este video creo que voy a estar ocupado hasta este año estamos casi a noviembre entonces ya para enero para las personas que quieren voy a estar hasta enero disponible porque ya tengo muchos trabajos en espera entonces esto es lo que les quería enseñar y es el segundo trabajo que hago por medio de YouTube entonces muchas gracias y se me olvidaba comentarles que lo que me gusta dejar más switches como este es un switch solo para el abanico las luces tiene todo pero también tengo las luces para la regadera que me gusta dejarlo separado porque no quiero que todos se encienden a la misma vez pero aparte le puse este switch solo para el espejo o esta parte del gabinete de medicinas y aquí comenzamos con la demolición esto es tina pero lo convertimos en shower usted mira que no se pasa el agua pero siempre en la unión de la tina y el tallo siempre se pasa el agua como ven todos los podridos que está o está muy feo la madera y aparte aquí el espacio de la ventana tiene un framing pienso que la ventana estaba más grande y la redujeron pero en ese espacio la tuve que quitar porque lo que les comentaba cuando otras personas hacen el framing no les importa que salga un cuarto tres octavos por afuera y ya cuando se empieza a instalar el tallo queda bien feo entonces para que no quede feo tuve que remover toda la madera y ponerla de nuevo y como era tina el drenaje lo tenía del lado izquierdo pero como va a ser shower lo van a poner en medio se puede quedar al lado izquierdo pero la cosa que va a tener mucha caída y se va a ver bien raro o feo a mi perspectiva se va a ver feo entonces tuvimos que quebrar el cemento el cemento estaba muy duro entonces nos costó mucho y aparte escarbarlo pero aún así pudimos hacer el drenaje para que estuviera en el centro y se va a tener que ver en el centro y se va a tener que ver y se va a tener que ver lo hacen modificaciones en esto este está como media pulgada afuera entonces la tuve que quitar porque cuando yo empiece a instalar aquí va a estar muy alto entonces lo voy a tener que volver a hacer el framing y una cosa que antes me daba mucho miedo cuando se quitaba esto así como está ahorita no tiene soporte no tiene nada pero aún el destaco está muy fuerte entonces voy a poner las maderas aquí y no va a haber ningún problema que el destaco se vaya a caer algún día no va a pasar eso y es lo que he visto en muchos casos y ya tenemos nuevo drenaje que estaba allí ya la pasamos aquí le pasamos la trampa y ya seguimos como les había comentado en los otros videos lo primero que hago es formarlo así y después lo voy a pegar lo primero que hago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!